Dame un momento y me preparo Para bailar y que no se vea raro Desde el punto de vista, no me sale de mi mano Bájate conmigo para ti, na-na-na-na No me sale en la chocke, no se equivoque Dale con la cima, no se mueve, me toque Yo me preparo y también disparo Un recheleco, la de la chocke ¡Venga, baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila De знаю, baili Baila, baila ¡Suscríbete al canal!